Que el uso de las tapabocas que llamamos nosotros, de las mascarillas, no es necesario solamente en el caso de los pacientes sintomáticos. O sea, solamente debe usarse en los pacientes sintomáticos. Los pacientes que no somos sintomáticos no tenemos por qué utilizar mascarilla. Hay mascarillas que protegen, por ejemplo, esta mascarilla es la mascarilla que utilizamos nosotros en el laboratorio y que debe utilizar el personal sanitario es la N95. Observe usted que esto es una mascarilla que se fija fuertemente a la cara y no permite la entrada por los costados de aerosoles. Las mascarillas que usted ve comúnmente por ahí, que la gente se pone, tienen entrada por los lados. Por lo tanto, eso no protege. Esa mascarilla es buena para las personas que son sintomáticas, o sea, que tienen síntomas, que están enfermas, para que cuando estornuden, quede atrapado el estornudo dentro de la máscara. Y esta es la que debe utilizar el personal sanitario en los centros de atención hospitalario, que es la N95.